Vamos a hacer un programa para contar con la familia conflicta. La herencia de los heros, reformadores de consagración, cargando la Biblia en nuestras manos y el espíritu de la profecía, y el espíritu de la profecía. Soldados de Jesús de corazón, voluntarios en el sustento de la misión, fervorosos a la fe y reacción, con la bandera de nuestro Emanuel. Con la bandera de nuestro Emanuel. Con la bandera de nuestro Emanuel. Amén.